Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Fundamentos de Programación con ASP.NET MVC5, utilizando el lenguaje de programación C Sharp nivel básico que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado a revisar lo que era la parte del Razor, la sintaxis Razor, ahora vamos a seguir profundizando en lo que es dicha sintaxis utilizando el If, luego vamos a mejorar la lógica, utilizaremos la sentencia Switch, que es otra sentencia importante y luego veremos en el próximo video lo que tiene que ver con los arrays o colecciones van a ser varios videos, los requests, que son en este caso el paso de parámetros por URL las variables de ambiente, también veremos el uso de formularios todo eso enmarcado dentro de lo que es la sintaxis HTML y Razor trabajando conjuntamente con las otras dos capas, pero mostrándose el resultado del Razor como es obvio, en la vista. Muy bien, entonces vamos a pasar aquí a eliminar esta tabla vamos a eliminar esta tabla y vamos a crearnos acá otro segmento de código Razor a ver, a ver, arroba, llave que abre, llave que cierra ok, entonces ya tenemos tres segmentos Razor como te dije en el video pasado, este string curso puede ir en una sola línea ok, voy a crearme acá una variable que voy a llamar mensaje ok, y la voy a inicializar, comilla a comilla luego vamos a ver la estructura if ok a ver if else como la vimos en el ejemplo de visualizar la tabla con diferentes colores de línea cuando verificamos si era si el módulo era igual a cero, es decir, era par, mostraba un color y si era impar mostraba el color blanco aquí voy a hacer lo siguiente voy a colocar como condición si Daytime que ya viene del video pasado Daytime punto now punto hour ok es mayor que 12 vamos a cerrar aquí y vamos a despegar acá el mensaje va a ser igual a buenas tardes ok caso contrario mensaje va a ser igual a buen día buenas tardes buen día ejemplo sencillo pero que nos va a permitir ver aquí abajo en un h4 podemos colocarle la variable que estamos analizando en este caso sería la variable arroba mensaje nota que ella estaba subrayada a pesar de que la estamos utilizando acá pero al utilizarla dentro de los h4 ya deja de estar subrayada porque se está utilizando dentro del contexto de la aplicación entonces aquí estamos viendo dos mensajes un mensaje que va a ser estamos estudiando el curso de ASP.NET MBC5 con C Sharp con el arroba curso y el mensaje que sería en este caso buenas tardes claro vamos a verlo él va a mostrar buenas tardes porque son en estos momentos las 10 y 36 de la noche pero podemos perfeccionarlo para que nos diga buenas noches eso es lo que vamos a hacer a continuación que veamos este resultado entonces esa es una prueba de como estamos utilizando el IF en nuestras aplicaciones ASP.NET MBC5 ahí tenemos índice estamos estudiando el curso de ASP.NET MBC5 con C Sharp y me dice buenas tardes acá les coloco el reloj el día de hoy 6 de mayo buenas tardes son las 10 37 de la noche vamos a mejorar esto para que nos diga buenas noches a ver aquí en el else vamos a colocar un else if y una condición acá vamos a cambiar esto le vamos a colocar menor que 12 buenos días y entonces aquí viene la parte de buenas tardes aquí sería el else final para mostrar el mensaje de buenas noches bien entonces acá para poner buenas tardes vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar la condición day time now punto hour mayor que 12 y day time now punto hour menor que 18 vamos a ponerle que 19 a las 7 de la noche entonces ahí sería buenas tardes aquí entonces sería buenas noches a ver aquí nos faltó un paréntesis ok guardo vamos a ejecutar nuevamente y ahora sí nos debería indicar buenas noches aquí está buenas noches porque ya el algoritmo está corregido vamos a ver ahora el switch para ello en la misma en el mismo bloque que tenemos acá arriba del curso vamos a hacer lo siguiente acá vamos a colocar tres variables que sería mensaje la primera la otra sería la variable mes y para ello utilizo a date time now punto month aquí lo tengo voy a utilizar también otra variable año no date time punto now punto year el año entonces cuál va a ser el objetivo del ejercicio es mostrar un mensaje pero el mensaje lo vamos a armar de la siguiente manera el mensaje nos tiene que decir lo siguiente aquí mensaje va a ser igual a estamos en el mes de mes más del año 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 así ok si le damos así directamente nos va a salir el mes directamente nos va a salir un número ok veamos ejecutamos sin realizar ningún switch ok estamos en el mes de 5 del año 2015 pero yo quiero sustituir este 5 por mayo entonces para eso utilizo el switch me vengo acá y me creo una variable que se llame mes letras y le digo comilla comilla y luego comienzo a evaluar con mi switch el mes abro llave y comienzan los keys keys 1 igual a mes letras igual a enero ok bien antes de tomarme la copia voy a colocar acá un break una buena costumbre de que luego de cada case un break ok para salir de hecho allí lo tomo aquí sería case 2 case 3 case 4 case 5 case 6 entonces tenemos acá febrero marzo abril mayo y ya resolvemos el problema del mes y junio pero recuérdate que cada estructura switch tiene un default en este caso sería default dos puntos dos puntos y mes letras sería segundo semestre segundo semestre porque entonces nos va a salir si colocamos la parte del año segundo semestre del año nos va a salir del año un par de veces entonces aquí en vez de mes yo lo cambio por mes letras y ya tengo mi switch todo dentro del código Razer ejecutamos nuevamente y veremos el resultado estamos en el mes de mayo del año 2015 suponte que lo queremos cambiar para el mes de abril 6 para no para no perder acá cambiar fecha y hora lo pasamos para el mes de abril 6 le vamos a aceptar paramos aquí ejecutamos no debería salir abril estamos en el mes de abril del año 2015 y si nos vamos a el segundo semestre del año ponte que en agosto Dios mediante paramos aquí la aplicación ejecutamos ejecutamos nuevamente nos debería salir el default estamos en el mes de segundo semestre del año 2015 claro este mensaje se puede mejorar ya entonces te lo dejo como tarea para que tú lo mejores ok pero más o menos eso era lo que quería mostrarte con lo que tenía que ver con los if y con el switch entonces vamos a poner esto como estaba mes de mayo día 6 miércoles hasta la medianoche ejecutamos nuevamente y nos debería salir mayo vamos a ir buenas tardes por aquí buenas noches mes 5 mes de mayo mes de abril segundo semestre y mes de mayo perfecto entonces en el próximo video vamos a trabajar como te dije siguiendo con nuestra sintaxis Razer pero ahora utilizando lo que tienen que ver con los requests para pasar parámetros por la url y realizar operaciones con las variables de ambiente con los arrays o colecciones y más adelante el uso de formularios entonces ahora se ven nota es que estamos dándole más fortaleza a lo que es este curso de ASP.NET MBC5 utilizando lenguaje de programación C Sharp entendiendo lo que es la sintaxis Razer te mando un abrazo y nos vemos en el video número 21 de esta serie hasta entonces entonces nos vemos en el video